Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar, I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina, es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila, mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá Te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar, I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina, es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila, mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Suyin que te contamina, ven pa' Rumanía que hay latina fina y mi latina. De Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Cuba dando candela. México, Colombia, Chile, está por donde quiera. Si te gusta esta canción, saca tu bandera. Saca tu bandera. ¿Botinia? Sí. Uno, dos, tres, vamos. Latina, con su mirada te hace fina. Ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más. Latina, ella baila mientras camina. La molenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más. Latina, oh, 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 oh. Se es fina, oh, 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 oh. Quiere más, quiere más, quiere más. Latina. 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 Gracias.